hola buenos días chicas y chicos feliz día de santo reyes miren hoy así es como aquí está la bebé conmigo y aquí ya tenemos unos preparados sobre el de sebastián el día de reyes así les estoy poniendo nada más y pues como no les compré nada ellos que se vayan no a comprar algo a la tienda así que aquí está están las este los sobrecitos todos están así a ver qué carita ponen cuando lleguen mis hijos de la escuela así los voy a acomodar y después le voy a poner aquí el nombre uno para andrea casada alex uli y ashley y mis nietos para todos ellos así ya encontraste el zapato de los santo reyes a ver vente para acá enséñatelo para acá háztelo un poquito más acá de la luz esto ajá vente para acá ven enséñada quién y quién es quién y quién tiene ahí santo reyes yo pues estoy limpiando aquí en la casa de quién es mío porque soy mejor y soy la primera yo soy primera Dennis Ulises Alejandro Cassandra hold on girl sus santo reyes de Emma Andrea Melissa mira ya se abrió esa o no se cerró la de Andrea creo que es eso abri ¿cuántos? Emma 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 se está riendo y Sebastián también alcanzó todos los nietos todos los hijos porque son los santos reyes que a mí hasta los 18 años mi papá me dio fue la última vez que agarré pues porque ya me casé entonces es una ¿cómo se dice? ¿no vas a esperar a tus hermanos que vengan a abrirlo contigo o ya lo vas a abrir? es una ¿cómo se dice? allá en México que sigue y sigue y este yo voy a seguir aquí con ustedes este año pero ya para la otra con los puros nietos porque ya ven que son muchos a ver cuánto es ay tengo miedo ¿qué será? no más dice te quiero mucho mija enséñanos aquí un dinerito para que vayas a dónde vamos a esperar que lleguen los chiquillos mira Emma ten Emma estos son los santos reyes de Emma miren a ver mami mira dice que aquí venía enséñanos ahí tu dinero wow you've got big bugs whether near or far from no 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 si ese no 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 a ver a ver dang dang yo what the fuck mija count up your money girl count it up count it up mami I don't want to count it right now but I will I'll tell you look at Emma está agarrando la ranita que me dieron what the fuck Melisa 10 10 10 10 10 15 how much you got 35 you got 35 $40 wow you got $40 mija you got $40 girl you are rich girl let me have $2 no no don't open that one this is my money don't open that one it's a gift don't open that one no it's not don't open that one it's your birthday you open that I'm taking that all away from you that's not yours period y que son y que son mamá mamá no sé cómo usar el dinero no sé cómo usar el dinero eso es más dinero ella dice que está manteniendo porque no sabe cómo usar el dinero mamá dice que el dinero de Emma porque Emma no sabe usar y ahora este, mira ¿Celé? ¿Qué me ayuden? She's talking in chocolates oh boy, she doesn't care She doesn't care about that money Y yo, ¿Se abrienta? ¡Ay! ¿Qué hicieron? ¡Me hicieron la broma! My penis No me voy a hacer ¿Cómo es que se puede hacer eso? ¡Oh! ¡That was fake! ¡Te dije! ¡Drum roll! ¿Qué es? ¡Te dije! ¿Era una tableta, verdad? No. ¡I'm rich! ¡I'm rich! ¿Qué? ¡I'm rich! You know what? I should have got Mita's box and put Ross in it. ¿Qué, mamá? No, ahora, ¿verdad? ¡Melissa! ¡Ya tengo una tableta nueva! ¿Viste? ¡Porque esté vacía! ¡No, no! ¿Por qué yo no tenía una? ¿Quiere enseñar la que está ormando, Alex? ¡Son pants! ¡Una iPad! ¡Yes, ma'am! ¡No es! ¡No se puede abrir! ¡No, no! ¡Dang! ¡Turn the next screen on! ¡Mira la que tenía! ¡No se me escribió! ¡Oh, my God! ¡Ayuda por aquí! ¡Mira, esta de mi tableta, miren! ¡Que teníamos toda rota! ¡Era, ese! ¡Era, ese! ¡Era, ese! ¡Era, Emma! ¡No, Emma se va a cortar! ¡Entonces ya no vamos a arreglar esa parte! ¿Qué le echaron aquí, a ver? ¡Wonch cream! ¡Te vas a cortar! ¡Yo te acuerdas que te dije que me dices la tuya! ¡No es la tuya! ¡Era, Emma! ¡Dame! ¡Era, sí, hermano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Tenemos una iPad! ¡No! ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Oh, cuére me pila! ¡Si, prendela así mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pasa el lobo luego póngale el toque! ¡Dame, Micha! ¡Tienes calor allá! ¡Oh! ¡Tienes calor allá! ¡Y a mami, una iPad también! ¡Yay! ¡Gracias! ¿Quieres una compró? La voy a quitar, ¿no? La voy a quitar, la voy a ir viendo ahí. ¡Hola! ¡Hola, Gloria! Mami, ahorita voy a empezar, me voy a dar con su plis. ¡Hola, mami! ¡Ay, pa! ¿En China? ¡Sí! ¡Gracias, gracias! ¡Miren, los chocolates! ¡Si le dio con la cajita del cargador! ¡Sí, ella lo ha hecho! ¡Oh! Pues, fíjese, mi teléfono. Y es como la iPad. No tiene pila. ¡Ay, gracias, gracias! ¿Puedes tracharle? Mira. Sí, en 3%, mami, déjame chargar mi teléfono. ¡Uy, ay! ¿Que se le puede tener uno? Ok, nos vemos después. Ahora, ustedes abran su realito. ¡Dame 20, para más que todo! ¿Pero qué tal abre? ¡Bien grandota, niñetas! Me acuerdo cuando estaban chiquitas, que nos poníamos a brincar aquí, ¿verdad? Vamos a necesitar comprar otro trampolín, porque miren este ya, como se rompió todo aquí. Y es que ya está viejito, desde que mis hijos tenían... ¡Ay! Ulises y Ashi, yo creo que tienen que tener como 3 añitos, 4 o 5 por ahí. ¿Cómo 10? Ajá, están chiquitos. ¡Oh! Tú estabas... Tú después naciste. Ajá. Y tú también aquí brincabas. Y pues ahorita ya se acabó el trampolín. Y por eso, miren, yo estoy aquí sentada con Emma. Nada más cuidándolas, porque pues no puedo brincar. Porque se cae, se rompe. Entonces, aquí nada más. ¡Uy, que está bien bonito por acá! Estamos un ratito que... ¿Se diviertan aquí las niñas, verdad? ¡Ay, qué hermosas! ¡Cómo se divierten! ¡Mi princesa tiene frío, Emma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ema, Emma! ¿No quieres brincar? ¡Bravo, diles! ¡Bravo! ¡Uy! Cuidado, mami. Juntos a quebrar, te digo. ¡Mira, mira, mira! ¡Bravo! ¿Querías venir a ver el bebé? Para la mitad que está... ¡Miren el bebé! ¡Este bebé, Chito! A ver, pon a Ashley aquí también, que se mire. ¡Ahorita está para verme! ¡Ay, qué mollo, bebé, Chito! Déjame tomar una foto. Apáguelo. ¡Ya nació mi nieto! ¿Sebastián, verdad? Sí, le pusieron ya a Sebastián. ¡Ay, qué pollo! ¡Miren, miren, miren! Así está recién nacido. ¡Un día! ¡Un día, YouTube! ¡Ajá! ¡Un día tiene el bebé! Es para el recuerdo del bebé. ¡Un día, Peatro! ¡Un día, Peatro! ¡Venimos, chicas, André! ¡Venimos, chicas, André! ¡Ven, chicas, chicas! ¡Oye, oye, la niña! ¡Ese no se despierta por nada! ¡Qué chulo, miren! ¡Po, chicas, y oye, la niña! ¡Po, chicas! ¡No se despierta por nada! No, está bien dormido. Mira. ¿Qué es eso? Qué chulo, qué bonito con su trayectoria. Es como todos los que le salen. Oh, mi hija dice a tu tía Cristina, qué felicidades. Gracias. Ajá, porque le dije que ya nació el bebé, ya está en casita, irá. ¿Estás feliz así? Sí. ¿Tú abrí? ¿También? ¿José? ¿Ya viste el bebé? Qué bonito, irá. Cómo te ve, irá de chulo. Sí, cárgalo. I'm scared. He's so tiny. Agárrala su espaldita. Oh, my God, he's dimple. He has two. Yeah. No, porque solo hay gente, solo hay gente. ¿Qué? Así. Mira, enséñame su pelo. Enséñanos el pelaje. Quítale la gorrita. Oh, my God, Andrea. Quítasela. Your penis has a lot of hair. Can I hold him? Mira nada más. Mira, can I hold his step up? Mira. Yo quiero una peluqueta. Qué chulo. He does have a lot of hair. A ver su apatito. Are these spirits? Are they looking like that? No, no, no. No, 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 no. Ya vas a enseñar el colombio, papá. Estaba aquí en línea de colombio. Ahorita estaba con sus ojos abiertos. Ahorita estaba con sus ojos abiertos. Ahí aún viene encandilada en sus focos. Mira, mira, mira. Ya los abrió. No, 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 no. Sí, lo que a mí me aprende. No. No, no. No, 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 no. No, no. Just a horn 1968. He en la cama. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ema! ¡Qué hermosa mi bebé! ¡Qué hermosa usted, mi amor! ¡Ema! ¡Ema! Dice que está bien bonita, mira. Mira, mis nietas chulas, mira, también, Ema. Y, pues, aquí están mis nietas bellas, hermosas. ¡Di hola! ¡Digan hola! ¡Hola! Mis nietas preciosas, mira. Bien entendidas ellas. ¡Enséñales tu bebé! Agárralo. Agárralo. Escucha lo que te digo. Está bien dura. Aquí estamos, en casita, aquí. Como vieron a mi nietecito hace rato, ¿verdad? Y, pues, no pudimos grabar allá en el hospital. Porque ando bien... Estresada. ¡Bebé! ¡Diles bye! ¡Ay! Miren, la niña la acabo de bañar. ¡Ay, mírala! ¡No! ¡Sí! Tan chiquita que ella estaba antes. ¿Verdad? ¡Chiquitita! Vamos. ¡Ema! ¡Ya estás bañada! Que le voy a poner ahorita. Vamos a ponerle esta, como una pijamita. Y este. Y le voy a echar de este aceitito. Bien rico para su pelo. ¡Hola, mis chicas! ¡Mírenme cómo quedé! ¡Tan guapa! ¡Miren! ¡Enseñate! ¡Mírenme! ¡Qué bella la princesa! ¡Miren nada más! ¡Mándase un besito! ¡Diles good night! ¡Diles besitos! ¡Y buenas noches! ¡Diles bye! ¡Nos vemos otro día! ¡Porque ya es noche! ¡Y nos vamos a dormir! ¡Y así quedó la princesa! ¡Miren! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Acuéstate! ¡Mira sus chonguitas! ¡A ver la otra chonguita! ¡A ver mami! ¡A ver mi vida! ¡A ver mi hermosa! ¡Ay qué chula! ¡Diles a dormir! ¡Bisito! ¡Bisito! ¿Quién eres? ¡A muerte! ¡Ah! ¡Mírame bien pues! ¡Está allá! ¡Mira! ¡Está allá! ¡Mira! ¡Ponla allí! ¡Yo voy a hacerlo atrás también! ¡A ver! ¡A ver, ponla allí! ¡No! ¡Tú le gustaste el base! ¡Ay! ¡Yo voy a hacerlo atrás también! ¡Yo voy a hacerlo yo también! ¡Yo voy a hacerlo yo también! ¡Mam! ¡Mam! A ver, ¿está bien? No, todavía no está. No tanto, a ver.